El pueblo está en la lucha ¡Enrique, entiende, la pobre no te quiere! ¡Enrique, entiende, la pobre no te quiere! ¡Enrique, entiende, la pobre no te quiere! ¡Enrique, escucha, el pueblo está en la lucha! ¡Enrique, escucha, el pueblo está en la lucha! ¡Enrique, escucha, el pueblo está en la lucha! ¡Enrique, escucha, la pobre no te quiere! ¡Enrique, entiende, 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 la noticia no se vende! 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 ¡Vamos separando tantito para que no se vende! ¡Vamos separando tantito para que no se vende! ¡Gaviotas! 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 ¡De qué murió la otra! ¡Gaviotas! ¡De qué murió la otra! ¡El que no brinque es bella! 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 ¡Suscríbete al canal!